¡Suscríbete al canal! 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 claro desde la primera vez. ¿Cuál es esta? Clarisa. ¿Cuál es papi? Cero. ¿Cuál es? No, no, no le aplaudan, lo afectan. ¿Qué? Este vestido me lo regaló la mamá de Marcela. Ah, bueno, entonces es mi respeto. ¡Anda! 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 ¡Ay! ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Se están metiendo de cochicolero! Oye, ¿qué traes ahí, ping pong? Es una grabadora para bailar una canción con Marce. Ya está, cerca, ¿dónde está? ¿Otra? Ándale. No sé quién fue el culpable de ustedes, de todos los del Club de X-Play, de invitar a este gato a esta fiesta. Relájate, Pokémon, relájate. Al Pokémon. Nadie me invitó, pero tampoco me dijeron que no viniera. ¡Apláudanle! ¡Apláudanle! Ya llegó Abelardo. Periquito, Periquito, se parece a su mamá. Por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Periquito, ¿qué crees? Marce quiere bailar una canción de nosotros, y yo creo que lo tienes también, que se llama El Baile de las Tumbas. ¿A poco sí? Sí. Sí, esa es mi canción favorita. ¿Te gusta? Sí, aquí la traigo ya preparada. Pues ponle a la grabadora. Mira, con cariño, para Marcela, la canción de las tumbas. Baila. Esa no es la canción de las tumbas. Entre las ruinas de un monasterio, se abren las tumbas de un cementerio. Vamos a pedirle cuartel a Marcela. Primero la escucharon con nosotros. Juntá tus manos, cierra tus ojos. Y duérmete ya. Y pide un deseo desde el fondo del corazón. Maravío. 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 Marce. Maravío. Y entonces dijimos, pues vamos a la fiesta, y porque nos hacemos nuestro propio carnaval. Y todos aplaudimos bien fuerte, ¿ok? Maravío. Carnaval es el carnaval. Carnaval es el baby's day. Carnaval es el baby's day. Carnaval es el baby's day. ¿Quién quiere la pelota? Ha pasado la pelota. Carnaval. Maravío. Carnaval es el baby's day. Sí, somos como toda una familia. Eh, oh, que esa joya ni es tan unida. Eh, oh, para ustedes es esta canción. Eh, oh, las hermanitas cadenas. Cántale corazón, hay que celebrar, que ya somos cien mil, cada día más, se están uniendo aquí Hay que celebrar, que ya somos cien mil, se pudo lograr, es gracias a ti ¡Gracias por ver el video!